hola jóvenes bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa yo soy Eduardo González y yo Piedina Pitarch y hoy hablamos de la cesta de la compra del mes anterior que es el mes de julio que se han venido dos jueguitos a casa nuestra estantería y empezamos por el primero este Keystone Norteamérica un juego de Arrakis que no teníamos nada es verdad que le seguimos bueno las vistas y un poco de aquella manera porque Arrakis suele tener algunos problemillas de ratas pero aquí espero que no porque el texto tampoco hay mucho que esperamos de Keystone pues comparando un poco un Living Forest un poquito es esa medida quizás que sea un juego abstracto pues colocando tus cositas tenemos unos tableros que vamos a ir colocando nuestras cositas haciendo nuestros puntitos no le veo yo mucha interacción a esto más allá de que te quitan alguna cosita y pues bueno pues sobre todo un juego abstracto de este corte me gustan mucho los abstractos y el juego es una palabrota el juego es tan bonito yo creo que una oportunidad habría que darle y se viene a casa ya veremos a ver cómo funciona que luego todas estas cosas pues funcionan de aquella manera no es un juego muy bonito muy tal y no funciona no sé Living Forest es un juego bonito y tal y que en el que además este año este año está como de moda el tema de la naturaleza bueno no está mal porque es un tema guay es agradable y es uno de los temas que me mola mucho tener tener porque si que yo espero que cumpla al nivel de Living Forest que disfrutemos claro y disfrutemos de las partidas y sobre todo que pueda jugar todo el mundo que sea accesible para que pueda jugar con todo el mundo y estamos rápidamente pues compitiendo en la mesa y disfrutándolo y otro con tema de naturaleza si hemos coincidido Aqualine dice aquí agrúpate y vencerás yo creo que estamos de acuerdo lo que no más nos llamó la atención fue el tema de los componentes vimos un vídeo explicando que estaban explicando el juego y la baquelita es que mola la baquelita mola y un juego abstracto siempre nosotros juego abstracto y abstracto con baquelita pues ya gana gana números si es que y luego la temática es que es muy bonito y aparte bueno para exclusivo para dos pero vamos bienvenido sea vamos a ver cómo funciona porque si es verdad que si se han escuchado ciertas críticas de y creo que incluso el reglamento te lo dice porque se va a colores y formas que puede haber porque sea más fácil con colores o con formas y sea más fácil verlo entonces creo recordar o creo haber leído que el reglamento te dice que haga una partida con colores y tú mismo hagas otra con formas no parece nivelado sí pero si un juego abstracto con ficha de baquelita y bueno esta temática sencillito se tenía que venir para casa así que es verdad que tiene un tiempo no es novedad novedad que entre un mes sí pero bueno nosotros pues desde el principio no nos tiramos a la piscina pero sí que le echamos un ojo y al final ves que es un juego que es muy fácil que te encaje sí y es la que da la casualidad que este vídeo estamos haciendo y no le hemos dado ninguna partida así que va a ser interesante ver esta Aqualine y este yo quizás espero más que este porque este yo también siendo dos pues es llegar montar y además por lo que hemos visto ya tiene una facilidad de preparación y un reglamento sencillo muy sencilla no llega plaza te explicas el tablero y pones a te pones a jugar así que sí que espero mucho este juego espero que no se queme muy rápido que suele ser una cosa también intrínseca de juegos para dos que se pueden quemar muy rápido entonces espero que eso no no le pase no le pase bueno pues hasta aquí la central de la compra dos cositas perfecto porque luego las estanterías tienen los huecos justos y hasta aquí este vídeo como siempre os vamos a decir que nos comentéis que os habéis comprado que algunos lleváis un ritmo muy alto seguís comprando mucho aunque también me consta que vendéis bastante pero bueno contadnos que os habéis comprado porque algunos sé que vamos a coincidir y entre todos pues vamos a sacar juegos y aprendemos pues se nos pasen entre comillas desapercibidos pero nos das ese motivo por el cual te lo has comprado y digas ostras pues es verdad que esto puede llamar la atención o incluso viendo este vídeo puedes decir bueno pues es verdad que puede llamarte la atención alguno de estos pues lo dejáis abajo en los comentarios por nuestra parte nada más y como siempre os decimos que tengáis unas buenas partidas hasta luego